si tienes problema con la transmisión de tu vehículo tranquilo no lo lleves al mecánico porque yo te voy a decir cómo lo vas a resolver tú mismo sin tener que gastar ni un solo peso simplemente presta mucha atención a los consejos que te voy a dar si el problema es que no quiere entrar la reversa o que el carro está brincando un cambio es muy probable que esté falta de fluido que la transmisión le falte un poquitito de aceite o que tengamos problemas con el filtro de la transmisión estas son las dos causas más comunes por las que los carros tienen problema de transmisión y si es que está brincando un cambio o no entra la reversa con este tratamiento lo vas a resolver esto es un reparador de transmisiones y se llama Automatic Transmission Repar un reparador de transmisión automática dos en uno si le llegara a faltar aceite a la transmisión vas a ir a la tienda vas a pedir un reparador de transmisión le vas a completar el fluido y te aseguro que en el 90% de los casos no tendrás que gastar dinero en un mecánico lo que también puedes hacer si no le han cambiado el aceite de la transmisión nunca a tu carro es sacar el aceite colarlo y con una camisa de tela como esta puedes colar el aceite vas a botar toda esa borra que queda y luego los vas a completar el fluido con un reparador de transmisión dos en uno vas a resolver el problema y tu transmisión funcionará mejor que la de un carro nuevo la segunda causa por la que en muchas ocasiones no quiere entrar la reversa o brinca un cambio la transmisión es porque tenemos problemas con el filtro de aceite de transmisión con el paso del tiempo los cloches comienzan a tener desgaste y ese pequeño metal que se va volviendo polvo se va mezclando con el aceite se pone un poquito espeso y eso provoca que no lubriquen bien algunos componentes de la transmisión y la transmisión te genera un desperfecto lo vas a resolver cambiando el filtro del aceite de la transmisión pero en la mayoría de los casos te va a salir mucho más barato comprarte un reparador de transmisiones sacar el aceite que ya tiene la transmisión incorporado no lo vayas a botar no reemplaces todo el aceite porque ya la transmisión se ha adaptado y los sellos no filtran aceite porque ese aceite pesado no provoca filtraciones si llegas a ponerle todo el aceite nuevo pues podrías tener una fuga futura así que si has tenido algún problema con la transmisión del carro no vayas a hacerle nada hasta que pruebes uno de estos tratamientos que en la mayoría de los casos resuelven los problemas de la transmisión cuando están brincando un cambio o cuando la reversa no quiere entrar vas a resolver el problema sin gastar dinero y me vas a agradecer ya que en autos baratos estamos para ayudarte a resolver todos los problemas mecánicos déjame en los comentarios qué le pasa a tu carro qué sucede con la transmisión o cuál es el desperfecto mecánico que tiene para traerte un vídeo actualizado y recuerda que si esta información te es de alto valor compensarnos con un manito arriba y compartirlo con amigos, familiares en tus redes sociales para que todo el mundo se entere que las transmisiones no se dañan tan fácil y muchas veces los mecánicos no te dicen para que gastes miles de dólares cuando puedes resolverlo con un reparador de transmisiones por eso suscríbete a nuestro canal desde Autos Baratos les dejamos un gran abrazo y no se olviden que los queremos